Bueno, pues nos encontramos en un lugar céntrico, dentro de lo que cabe, porque es en la parte de la carretera de la Calmona, en el edificio Vilasel, y encontramos aquí, bueno, en esa primera planta, un gimnasio muy atípico, muy singular, con unas formas diferentes de entender los conceptos, y que lo llevan pues Silvia y Sandra. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la idea de Arial y qué significa? Porque parece un poco como si fuera la letra primera del alfabeto Arial, pero es Arial. Es Arial. Dreams significa en inglés sueños aéreos, y se llama así porque lo que hacemos aquí es deporte aéreo, fitness aéreo, trabajamos con distintos elementos, como son la barra, el aro, trabajamos también yoga aéreo, y bueno, pues es una forma nueva, digo nueva porque ya está extendida, lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no lo conoce, es una forma pues divertida y nueva de mantener la forma física, fortalecer el cuerpo, ganar flexibilidad, trabajar de forma divertida el cuerpo. Es muy aburrido a lo mejor salir a correr o ir al gimnasio a hacer pesas, aquí trabajas todo el cuerpo, todos los grupos musculares, vas adquiriendo cada vez más destreza, y es un deporte pues que engancha, porque genera una cantidad de endorfinas este deporte, que al final hace que el que lo prueba se queda. La verdad es que parece fácil, pero es complicado y es un esfuerzo puntual importante, no es algo para jugar. Es un esfuerzo importante, pero nosotras aquí preparamos los cuerpos antes de que vayan a ejecutar ejercicios de dificultad, una persona que viene desde cero con ninguna forma física o muy poca forma física, empieza con unas clases de acondicionamiento físico, fuerza, flexibilidad, después va progresando en lo que es el pol a través de distintos niveles, tenemos un nivel básico en el que se va acondicionando el cuerpo a través de giro, sostener el cuerpo con planchas y con dominadas para principiantes, y a través de ahí ya empezamos a superar los distintos niveles y a cometer acrobacias más importantes, que sí que requieren un esfuerzo físico importante. Pero para cuando llegue ese momento ya el alumno está preparado, porque lleva a lo mejor muchos meses de formación con nosotros y hemos preparado ese cuerpo para que pueda hacer ese ejercicio. Es curioso que los niños llegan con mucha flexibilidad, que son los primeros amantes de este deporte, porque ya innatos, ya llevan esa forma. Los niños son esponjas, tanto los niños como los adolescentes hacen las clases de una hora, en comparación con los adultos que están una hora y media, porque en una hora la capacidad de un niño no se puede comparar con la capacidad de un adulto. Entonces los niños llegan y ya en tres o cuatro semanas están haciendo split, suben la barra desde el primer día, cosa que no todos los adultos hacen. Es raro, uno es el adulto que viene y escala una primera vez y no tiene un background deportivo previo. Sin embargo, los niños, ¿verdad? Ella fue pionera con las clases de los niños y te lo puede confirmar, vamos, que los niños son esponjas y verdaderamente es alucinante ver a los niños. ¿Cuál es de las otras? Es muy gracioso porque a veces puede ser muy divertido, pero también muy complicado, porque son tan pequeñitos que ya te digo, se vuelven locos, muchas veces no te escuchan, pero como dice Silvio, son esponjas realmente. Entonces cualquier cosita que se les enseña lo cogen al momento y la flexibilidad la llevan innata. Es decir, a lo mejor a un adulto le cuesta mucho más tiempo, que tiene que practicar, hacer estiramientos diarios, ellos lo tienen que a lo mejor en dos clases ya lo realizan. Supongo yo que hay una técnica de subir las barras, porque lo he visto en la posesión de los pies, y después, bueno, todo eso es un metódico y además perfectamente articulado y desarrollado para que no haya rotura ni haya ningún tipo de lesión. Nosotras aquí seguimos una formación que está arreglada, está titulada y nos basamos en ejercicios que están comprobados y probados para que no haya ningún tipo de lesión o de incomodidad muscular o incluso ósea, porque los huesos pueden doler también y se pueden fastidiar. Entonces la formación la abordamos desde un punto de vista profesional. O sea, nosotros no nos inventamos las cosas, sino que hemos recibido una formación y esa formación la aplicamos religiosamente en este centro. Además, somos un centro federado, miembro de la Federación Española de Polesport, de hecho Sandra ha sido la primera jueza en Andalucía en salir y puntuar un campeonato internacional y entonces todo lo que es formación aquí está arreglado, federado y por supuesto sigue lo que has comentado antes, una técnica religiosamente pulida y asegurada. Aparte, todos nuestros alumnos aquí, por si hubiera cualquier problema, están asegurados. Aquí no viene nadie, aquí si se cae alguien o hay cualquier cosa que podría pasar, normalmente no pasa. Nuestros alumnos cuentan con un seguro deportivo para cubrir todas sus necesidades que pudiera provocar cualquier tipo de accidente aquí, pues estamos trabajando a cinco metros de altura. Lo más importante es la columna vertebral, que es la base de todos los ejercicios, porque tienen que articularse. De hecho, la movemos muy poco, la columna vertebral, ¿no? Y ahora, con estos ejercicios, pues supongo yo que se engrasará, ¿no? Porque tenemos un déficit de movimiento, me refiero, totales. Hacemos algunos, pero no todos, ¿no? Realmente, más que la columna, es el torso completo, los brazos, la espalda, porque realmente, sí, la columna la movemos poco, bien, pero lo que más trabajamos en la barra son los brazos y los hombros. Es decir, piensa que estamos todo el rato escalando, tirando de nuestro cuerpo hacia arriba, y no es como un gimnasio que coges unas pesas y ya está, no, es que cargas con los 50 y pico, 60, 70 kilos que cada una lleve, ¿no? Entonces, ya te digo, no solamente la columna y la espalda, los brazos, el abdomen, el core, es lo que más estamos todo el rato invirtiendo, tiramos de los elevadores, del psoas, por lo que realmente, ya te digo, no es solamente la columna, la espalda, lo que trabajamos, realmente es todo el cuerpo. Quizás lo que menos se pudiera trabajar son las piernas, porque las utilizamos para agarrarnos, pero no es tanto como el resto del cuerpo. Sandra, tú que has estado de jueza, ¿a qué nivel está España en la pole sport? Pues mira, sorprendentemente estamos en un nivel bastante alto, porque he estado en tres campeonatos diferentes, estuve en Tarragona, estuve en Budapest y estuve en Estocolmo. Sinceramente me esperaba más nivel, o sea, no más nivel, sino muchos más atletas, porque claro, pensamos, en España no es tan conocido el pole sport, internacionalmente, en Europa sí, pues me llevé una grata sorpresa, porque cuando fui allí me esperaba una gran lista de atletas para competir, tanto pequeños como masculinos, femeninos, etcétera, y no fue así. Sin embargo, en Tarragona tuvimos una lista mucho más extensa de atletas, en comparación con Budapest, por ejemplo, que es el último en el que estuve. ¿Cómo está recibiendo al público sevillano esta licencia deportiva? Muy bien, lo está recibiendo muy bien, de hecho nosotros tenemos, digamos, un aforo limitado, porque hay un número de personas, un número de días a la semana y un número de profesores, no podemos, quisiéramos poder atender a todo el mundo, pero es imposible, y nosotros el aforo lo tenemos casi completo, entonces lo reciben muy bien, además lo reciben de una forma muy fiel, porque la persona que llega y practica, esa persona se queda. No es algo que, fui una vez a probar una clase de poli y ya no volví, no, la persona se queda, porque los beneficios del poli, o sea, desde el primer día anotas, cuando empiezas a anotar, agujetas en sitios donde no sabías ni que existían. La primera clase de poli es al día siguiente, y sobre todo a los tres días, el nivel de agujetas, eso va mejorando, y dices, ostras, pues que llevo tres semanas yendo a poli y ya se me van quitando las agujetas, mi cuerpo se adapta, me siento, la gente lo comenta, incluso con la flexibilidad, me siento más ágil. He ido a la compra y me he sentido más ágil, he cargado más bolsas, que son cosas de la vida cotidiana, que al final, y esto por qué, pues porque estás entrenando y porque tienes un entrenamiento muy completo, entonces la gente lo recibe súper bien. También que viene la madre o viene la hija y arrastra a la otra, pero aquí tenemos muchos casos de madres, hijas, primas, tenemos familias completas que vienen a Cepol, y lo hacen o cada una en su grupo o incluso lo hacen también juntas, entonces muy bien, lo reciben muy bien. Te digo que se fortalecen músculos, como tú decías, que no te imaginábamos siquiera que había posibilidad de utilizarlo. Sí, porque hay muchas personas que vienen a clase, que a lo mejor llevan un tiempo sin hacer ejercicio, lo típico de, fui mamá, me llevé los nueve meses de embarazo, luego me llevé el posparto, la crianza de los seis meses de mi hijo, ahora que está un poquito más me voy a apuntar a hacer deporte. Y dice, ostras, es que a mí se me ha olvidado que yo podía mover la pelvis, o es que se me había olvidado que yo podía hacer giros con la cintura, o que, no sé, extensiones de brazos, de hombros hacia atrás. La gente viene aquí, nosotros lo decimos muchas veces, vienen muchas veces a nivel Alcayata, y rápido, y la gente te lo comenta, y dice, es que yo se me había olvidado que tenía cintura, o se me había olvidado que tenía tal, y es muy curioso porque además es un comentario generalizado. Vamos a hablar del aspecto ya comercial que tiene también el gimnasio, y en este caso, ¿qué horarios son los que tienen y cómo se accede a ellos? Pues tenemos diferentes horarios y diferentes formas de acceder a ellos. Tenemos tanto horarios de mañana como de tarde, pero ya te digo, ahora que estamos, por ejemplo, en verano, tenemos diferentes horarios con respecto al invierno, vaya que en invierno viene más gente, en verano la gente se va de vacaciones, Sevilla es un infierno, entonces todo el mundo se va. ¿Formas de acceder a los horarios? Pues tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos un sistema de reservas que utilizamos, a diferencia de otras muchas escuelas, ¿por qué? Porque facilita que la gente pueda acceder a las clases, reservar sus clases, ver los dos horarios, si se ha cancelado algo, etcétera. Ver que el profesor lo da, y también, obviamente, por la página web. Tanto los horarios como los precios y cualquier información que el consumidor, por así decirlo, quiera acceder, lo tiene disponible, sobre todo en la página web. Hemos visto en la página web que se detectan una serie de bloques, ¿no?, que pueden utilizar, en conceptos de, bueno, pues voy a hacer 10 días, a veces 15 días, 20 horas, 30 horas. Lo puedes, esto es una parte muy importante y nosotras a nivel, como decías, comercial, estamos muy orgullosas de este paso que hemos dado, porque hemos sido la primera escuela en profesionalizar el mundo del Polespor en Andalucía. Hemos traído sistemas de reservas cuando nadie lo tenía, hemos abierto un abanico de distintos precios, como comentabas, y de distintos formatos para dar clases, y esto es importante. Considero que esto, a nivel comercial, es uno de nuestros máximos logros. Como ha dicho Sandra, desde la página web, incluso desde el móvil, cómodamente lo puedes hacer. Y, ¿qué más? Nada, simplemente el sistema de reservas es maravilloso. No, pero de verdad, pueden reservar todo, pueden, y aún así también puedes ver descripciones, como ha dicho ella, en la aplicación, porque muchas veces dices, ¿quiero ir a clase? ¿Cómo voy a clase? ¿Cómo aviso a la profesora? No hace falta. Se descargan la aplicación, reservan su clase y a nosotras directamente nos aparece. Próximo proyecto, ¿ampliable? Muy ampliable, muy ampliable, muy ampliable. Tenemos proyectos propios, porque nosotros, además de ser escuela deportiva, somos entrenadoras, hacemos coaching para atletas, tenemos nuestra propia línea de ropa deportiva, nos dedicamos también a la publicidad y al marketing para otros proyectos deportivos similares al nuestro, pues, haciendo páginas web, haciendo todo lo que es el look and feel de un proyecto deportivo que empieza, acometiendo community management en internet, pues, tanto con redes sociales, como preparando vídeos también, porque somos también productor audiovisual. Y el próximo proyecto es expandirnos, que está muy cerca, no decimos nada porque luego lo dejamos ahí en la sorpresa, pero en nuestras miras está seguir, como hasta ahora, el mismo camino de excelencia deportiva que llevamos, seguir yendo a los campeonatos, seguir formándonos, porque es súper importante que los directores de una escuela, de un estudio estén formados, porque si es que esa información evoluciona muy rápido y si no te formas, es que pierdes el tren. Entonces, ampliable en todos esos sentidos que te comentaba y ampliable porque en el futuro vamos a abrir franquicias y vamos a ampliar el local con toda seguridad. Bueno, pues, aquí tienen ustedes dos empresarias sevillanas, jóvenes y además, que con mucha ilusión, Sandra y mi amiga Silvia Inés. Bueno, pues, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.